Eh, oje, goti Goti Está mejor el levade El levade fue muy bueno, la verdad Las cosas como son Está mejor Dead Island 2 en busca de la llave del corralito Eh, fuera bromas Me ha generado el puto El puto video Que me resulta Muy meme Eh, 2 euros Me ha generado El video que es un capítulo De un directo el cual Super random me ha generado 2 euros Increchendo Porque Porque ahí sigue Subiendo 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 Vale Vale Me hace gracia porque Todos los picos que hay es por Por cosas varias Pero eso Que me raya mucho Tío Me raya mucho Porque ¿Qué podríamos hacer Así? Así A ver A ver All right Subiendo ¿Qué? No? 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 Elon Musk Es el culpable Lo parece De hecho, si te fijas Al menos en la comunidad En España se ha visto mucho ¿Cómo? Espérate Sorteamos PS5 Voy 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 a luchar por una Play 5 Un segundo Voy Hay que luchar Hay que luchar Cash Converter está Sorteando una Play 5 Es que Un requisito era etiquetar a alguien Dije Bueno, este día no me pegas el etiqueto Um A ver Me encontré una cosa Me encontré Una cosa Pero no nos daría para tanto Es que yo no me puedo creer Que entre todo Lo que tengo no haya nada interesante Tío Tzentasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasmasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Gracias. Claro, yo es que estoy en directo. O sea, luego... Luego seguramente farmearé... Sí, intentaré. Hmm... Vale. A ver, espérate. ¿Hay algún tipo de serie que estaría guapa de hacer en Minecraft? ¿Algún tipo de serie? Que tú digas, guapo, estaría guay. Es que se me acaba de ocurrir. Espérate. Espérate, 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 espérate. Se me acaba... Acabo de... Espérate, espérate, espérate. 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 Buenas, Golden. Buenas tardes. 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 ¿Recuerdas a Alia? Pues claro que recuerdo a Alia, coño Si hace no mucho estaba jugando ¿Cómo perdiste eso? Hostia, que putada ¿Cómo perdiste eso? ¿Cómo perdiste eso? ¿Qué putada? Es que claro, no sé Yo es que necesito una historia Es que no sirvo para juegos sin historia Me aburro muy rápido Yo necesito objetivos ¿Sabes? Yo necesito que se me dé un objetivo Porque si no Me aburro No sé, tío De hecho, por eso se me da tan mal Hacer cualquier cosa en Minecraft Porque me aburro A lo mejor te estoy construyendo una casa Y a los cinco minutos digo Me Y paro Te estoy haciendo un almacenamiento Y a los cinco minutos digo Me Y paro Ya, pero en cuanto tienes todas las granjas Dejas de necesitar jugar Con lo cual A mí nunca me gustaron las granjas Por eso Te estoy haciendo un almacenamiento No sé, no sé No sé, no sé ¡Gracias!